¿Eh? ¿Esto no te voy a vender? ¿Por qué no me va a vender? Ah, bueno, me lo puse. ¿Diste de huevos que no? ¿Que no me va a vender? Dime una cosa. ¿Tú lo vas a respaldar? ¿Tú lo vas a respaldar? ¿Tú lo vas a respaldar? ¿Esto va a respaldar culeros? A ver, ¿qué me va a vender culeros? ¿El lichita o no? ¿No? ¿Seguro? Pucha a tu madre, puto. Pucha a tu madre, puto. Hazas pichitas a tu puta madre. ¿Qué pedo, puto? Esta la verga. Esta la verga. ¿Quieres ver tu palabra en mi banda y ahorita veniendo a ver que tiene ninguno rafaguea? ¿Quieres ver? ¿Alguien va a ver más, mijo? ¿Quieres ver veniendo a ver más? Me venden mis pizzas de pedo. ¿Me la venden súper pedo? ¿Me la venden súper pedo? ¿Eh? ¿Eh? Nada me hiciste, culero. ¿Eh? Porque no te hice nada, hijo de tu puta madre. ¿Eh? Y estoy en mi derecho, culero. Y si no, ahorita voy a parar una patrulla. ¿Eh? Voy a parar una patrulla, hijo de tu puta madre. Y voy a hacer un deterno, culero. ¿Me la venden mis pizzas de pedo? ¿Qué pedo de tu puta madre? ¿Eh? Porque contigo no me metí, culero. Vente a la verga, puto. Vente a la verga. No traes a mi güey para que te rompa tu puta madre. ¿No se denuncia este día? ¿No se denuncia este día? ¿No se denuncia este día? Se va un poquito. ¿Vente a la madre? ¿Eh? ¿Le das mi pizza o te puedo? ¡Le das la verga! ¡Le das a su madre! ¿Eh? dame mi pizza dame mi pizza no se pasó de verga estoy formada y no me quiere atender me la puse y no me la quiere vender a la verga dame mi pizza no ya te dijo le decía que trabajas a ti te va a caer a verga papá